Muy buenas noches a todos y gracias como siempre por estar ahí. Vaya V vuelve a V Televisión, primer programa de la tercera temporada. Muy buenas noches, Diago, y feliz año. Nah, Clavero, no hay ninguna necesidad de seguir diciendo feliz año a golpe de 12 de enero. Por no haber, no hay ni necesidad de seguir diciendo feliz. ¿Feliz de qué? Si esto es tristísimo. Diago, no empieces de pesimista, hombre. ¿No ves que este se supone que va a ser el año del crecimiento? ¿Qué crecimiento ni crecimiento? Yo me refiero a que es tristísimo que aquí seguimos los dos. Que yo pedí a los Reyes Magos, a Mónica Bellucci, de copresentadora, y te sigo teniendo a ti. Mónica Bellucci, Mónica Bellucci. No está Mónica Bellucci, pero sigue Cañita Brava, que tampoco está nada mal. Tienes razón, eh. La verdad es que me quejo de vicio, como los de las preferentes o los médicos de Madrid. Hablando de vicios, ¿viste al rey el otro día? Qué buena la entrevista de Hermida. Si no fuera por el tupé, pensaría que lo estaba entrevistando Ana Pastor. Qué manera de entrar a de huello. Dios, qué tensión de entrevista. Lo raro es que no la echara en cine de barrio. Lo cierto es que hoy empezamos la temporada con muchas novedades, pero las iremos desvelando a lo largo del programa. Así que estad muy atentos. Clavero, la novedad será si tenemos audiencia. Eso sí sería una gran novedad. En todo caso, bienvenidos al primer programa de la tercera temporada de Vaya V. Lo que para el lugar sería el prólogo. Eso es. Bienvenidos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y empezamos el primer programa de la nueva temporada, primer programa del año 2013 y lo hacemos hablando de caciques. Bueno, tanto si fuera el primer programa de 2013, como de 1956, como de 2184, podríamos hablar de caciques igualmente. Y para hablar de caciques en Galicia, nos vamos hasta Ourense. Ourense, la tierra de los contrastes, del negro más negro del licor café al blanco más blanco del pelo de Baltar. Del frío del invierno al calor de las burgas, de la voz ronca de Yossi de los Suaves, a la voz, a la voz, a... Superpiné. El caso es que esta semana supimos que el juez admitió a trámite una querella contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, por un supuesto delito de prevaricación continuada. Se le acusa de enchufar a 104 empleados. ¿Ciento cuatro? 104, dice. ¡Qué cachonda! ¿Cómo eres? 104. 104 al día, ¿no? No, Iago, se supone que solo 104. El caso es que nosotros quisimos ir a Ourense para conocer cómo recibió la noticia Baltar, la oposición y los aurensanos. Amigos, en la vida hay niveles y niveles de pringados. Estoy yo, está Rajoy y luego hay una persona que se apellida Baltar y está en el paro. Si existes, amigo, eres un pringao. ¡Venga! Ourense. Aquí está. Vamos a la B. Vamos allá. B, Gala, Blanco, Carnero. Bueno, pues no hay muchos. Baltar, Pumar, JL. ¿Verdad, Marta? Dígame. Hola, buenos días. ¿Sí? Quería hablar con don José Luis Baltar. Pero no le está en casa. ¿Quién le llama, por favor? Soy Marta Clavero, de V Televisión. Quería hablar con él para preguntarle por el tema de su caso. Pues no está en casa en este momento, ¿eh? ¿Con quién hablo? Hablo con la señora. Ah, hola, perdone. Alicia, ¿se llama usted? Sí. Hola, ¿qué tal, Alicia? Saludos. ¿Cómo está usted, por cierto, de todo este tema? Yo de eso no hablo. Yo de español no voy a estar bien. Tengo un poco que estar mal. Claro. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 15 baltares tenemos. Bueno, no son muchos. Pero bueno, seguro que primos, nietos y demás familia encontramos por ahí en esta ciudad. Usted no será familiar de Baltar, ¿no? No, no. No, 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 no. ¿Estamos buscando a familiares de Baltar? Nada, nada, nada. ¿No? ¿Tiene algún familiar trabajando en la diputación? A nadie. ¿No serán familiares de Baltar o conocerán algún familiar? Lo conocemos, lo tratamos poco, pero nada más. ¿Qué tal es, José Luis Baltar? A mí me gusta. Buena persona, no sé. ¿A ustedes algún familiar no han enchufado en la diputación? No, por desgracia. Cuando vamos a algún funeral, a veces estamos cinco o seis, él y yo. Están bien. ¿Se va a todos los funerales? Sí, sí, sí. Es una persona muy humana. Soy de Madrid y no tengo familia aquí en la diputación. ¿No conoce el asunto? Uno, nos hemos currado las oposiciones, pues debe ser para todo el mundo igual. Me parece que aquí sobra gente a punta de pala. ¿Trabaja aquí? Sí. ¿No estará en la lista usted? ¿En qué lista? ¿En la lista que tiene el juzgado por el tema del expresidente de la diputación? No, no estoy en esa lista. ¿En qué trabajo? Yo soy funcionario de Vías y Obras. ¿Y es del Partido Popular? ¿Es familiar de Baltar? No, soy del Partido Popular de hace más de 25 años, sí. ¿Y cómo consiguió este trabajo? Porque hice una carrera, hice una oposición y entré hace 24 años. ¿Trabaja mucha gente aquí? Pues sí. ¿Demasiada quizás? No lo sé, eso sí que cada uno tiene que responder de lo suyo. ¿Es usted familiar de Baltar? ¿Trabaja aquí? ¿El de lo que le acusan, usted qué opina? Yo ahí no puedo opinar porque no sé, pero creo que todo es mentira. Es un amigo. Es un amigo. Pelo menos físicamente me se den. ¿Vosotras no tendréis nada que ver con José Luis Baltar? ¿No seréis familiar? No, de hecho yo acabo de llegar de Madrid. Buena persona, buena gente. ¿Por qué dice que es buena gente? Siempre se porta bien con el pueblo. Él también no puede estudiar para yo mismo. ¿Es usted familiar de Baltar o no? No, 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 yo no tengo nada que ver con Baltar. ¿Sabes quién es José Luis Baltar? Sí, joder. ¿Quién es? El José Luis Baltar. No es el que estaba en el partido político del PP. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Soy Marta, encantada. ¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Cuántas son del Partido Popular? ¿Cómo se hacen esas contrataciones? Hay como 870 y tantas personas. No todas en este edificio. Aquí hay granjas de cabalos, hay granjas de... Bueno, hay cosas muy chamativas. Temos 25 porteiros, por ejemplo, para dos portas. Aquí hay familias enteiras, hay algún alcalde que de 4 fillos que ten, o mejor los 4 están empregados en esta diputación. Hay 52 personas que cobran más de 50.000 euros o ano. Y hay otras 172 personas, creo recordar, que cobran más de 40.000. Aquí hay choferes que cobran 40.000 euros. O mejor estamos en un pleno y tenemos tres ordenanzas para que nos ponen a sabros. A mí no me fai falta eso, entende? Buenas tardes, ¿qué tal? Leopoldo Rodríguez Fuga, ¿verdad? ¿Cales son esas prácticas? El mes mundial recoñeceu no pleno a quem vou colocar primero, más que aos que están ao meu lado. Eso dixo un día no pleno, estando xa agora nesta legislatura antes de que marchara. ¿Crees que o caciquismo que denunciades é monopolio do Partido Popular o tamén se ve a sí mesmo? O que realmente sabe, o que realmente somos mestres de esto, é o Partido Popular. A prodigio de Orense sí o sabemos, non? Para ser tan caciquismo como PP, hay que estudiar moitísimo. O propio portavoz do Partido Popular di que moitas veces hay que tragar algún sapo, pero eso ten obito, están as aptas. Non o invento eu. Entón, claro, tragan sapos. ¿Por qué? Porque por outro lado tragan as cousas, non? Hay moitísima máis xente que debería de cambiar o chip e pensar que si empezamos a estar nun sitio democrático, que as cousas se fan de outra forma, é que non se xamos modelo no Estado español de caciquismo, de risa, de mofa, que moitos casos somos na provincia de Orense por este tipo de políticos que temos. ¿Sabes quién soy yo, né? Ven! Contestar, neno, que rompo todo, entiende? ¿Sabes quién soy, né? Que es que entere la peñita, señor coruño, super coruño. Ese coruño, flipados. Que se entere aquí la barriada toda, ven, entiende? ¿A qué mando yo? ¿Quién va a salir en la tele? ¿Voy a salir yo? ¿Quién va a salir aquí? 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 Y seguimos en Vaya V, en V Televisión, primer programa de la nueva temporada. Ahora Vaya V, los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 y media. Sí, amigos, somos lo que era Guti antaño. ¿Hombres? No, los reyes del fin de semana. Y os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde os informamos de los contenidos del programa y donde colgamos también todos los vídeos. Hablando de colgar, hace tiempo que no sabemos nada de Nacho Vidal, lo de la operación china y eso. Bueno, Iago, ¿qué te parece si hablamos de los propósitos de Año Nuevo? Porque cada vez que entra un Año Nuevo, pues siempre nos proponemos cosas, como dejar de fumar, aprender inglés o ir al gimnasio. Clavero, ¿qué es esto? ¿Un informativo? ¿Acaso tú eres Ana Blanco? ¿O yo soy Matías Prat, 50 Naranja? Yo por la voz podría, pero tú por el corte de pelo, no. ¿Desde cuándo hablamos de estas cosas en el programa? Pues desde que los propósitos de Año Nuevo pasan a formar parte de uno de los contenidos del programa. Un contenido que concretamente te afecta a ti directamente. Así es, amigos. Si creíais que con el programa Cuerpos Embarazosos lo habíais visto todo, estabais muy equivocados. Esta nueva sección va a romper moldes y michelines. Me pongo a dieta. Eso es. Y para ello vamos a hacer un control exhaustivo de tu peso y de tu tamaño todas las semanas en el programa. Clavero, ¿tú crees que es necesario? Mira que hay gente que está cenando ahora en casa. Lo es. Por favor, ponte de pie. Bueno, vamos allá. Perdón, eh, perdón. Ey, 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 es la cintura. No, no, la barriga, Nino, la barriga. Vamos a ver, ajustar... 98 de barriga. Y ahora, a pesarse. Tira. ¿Cuánto pesas, Iago? 87,1. 87,1. Entonces, decir, bueno, de barriga, 98 centímetros y de peso, 82, 100 gramos. Bien, tu análisis no está nada mal, pero ya sabes que para perder peso lo mejor es recurrir a los profesionales. El endocrino del endoiro, nada. El endocrino de López Orozco, nada. El endocrino de Tacho González, nada. Al final, fuimos a la consulta de la doctora Paz. Bueno, digamos que desde que empecé a trabajar hace cosa de 5 años, tenía unas rutinas que, digamos, que eran más activas y menos sedentarias, mucho gimnasio. Pues aunque sigo haciendo ejercicio, es menos del que hacía y, digamos, que lo fui notando paulatinamente. Y siempre me gustó comer, eso también. Desayuno un café con leche y un zumo de naranja. ¿Natural? Natural, pero he comprado un súper. Entonces no. Entonces no. ¿Y qué más? ¿El zumo? ¿Café con leche? ¿Y cereales o galletas? ¿Y cereales o galletas? ¿A qué hora vuelves a comer después de esta comida? Pues sobre las 3 de la tarde. ¿No comes nada en toda la mañana? No, desde que desayuno hasta que como, nada. Soy reacio a la fruta y a las verduras, pero las como porque tengo que comerlas y... ¿Cuánto tardas en comer? Muy poco. Como... Muy rápido. Súper rápido. Esto es un mal muy común hoy en día. Hay que esperar, hay que relajarse y tener ese tiempo para masticar bien. No tragar alimentos con muchísimo aire ni con mucha ansiedad. Porque el proceso de digestión comienza en el cerebro y después en la boca. Y si ingerimos muy rápido, a veces lo hacemos tan rápido que comemos el doble de cantidad. Hasta que el cerebro dice, ya no tengo hambre. Claro, de ahí vienen esas digestiones tan pesadas, esos abdómenes hinchados. Porque hemos comido el doble que necesitamos. Tú haz la prueba. Si comes muy despacio, estás saciado con la mitad de lo que pensabas comer normalmente. El consejo es muy antiguo, es de los colegios. Apoyar entre bocado y bocado los cubiertos en el plato. Bueno, vamos a pesar y a medir, a ver cómo estás hoy. ¿Vale? Vale. Qué nervios. Me voy a quitar las gafas también para restar algún gramo. Vamos. Y si tienes algunos cuchillos que te pueda pesar. 1,74. Y ahora, el gran momento. El gran momento. La vaso. Vamos a ver. Pues, 87,6. Ah, tío, tengo que empezar. No vale hacer trampa. Respira normal. 98 de cintura. Estira, por favor, los dedos arriba. A ver, no vale. Estira. Espera que nos abra el dato. 33,6. 87 kilos. Más de lo que yo esperaba. Más de lo que tú esperabas. Bastante más. Tengo que hacer, por lo tanto, cinco comidas al día, entre el desayuno y la comida, y la comida y la cena. Un aperitivo que puede ser una fruta o un bocadillo pequeñito. Pequeñito. Y que tenga un producto, digamos, integral y bajo en grasa o que no tenga grasa. Muy bien. Perfecto. Lo has resumido perfectamente. Y el próximo día vemos qué dieta vas a hacer. Y lo que te llevas es simplemente esas pautas para hacer durante una semana. ¿Vale? Yo te voy a dar cita para vernos en una semana o diez días. Volveríamos la semana que viene para ver la evolución. Aproximadamente. Pesamos. Y es muy importante eso, que acostumbres a tu cuerpo a comer cada tres horas, tres horas y media. Si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Pues dentro de una semana, por lo tanto, aquí lo vamos a ver. Y a ver cómo fueron estos primeros consejos. Muy bien, ya voy. A ver si abandonamos esta barriga inicial, ¿no? Sí. Que es donde a mí se me acumula todo. Sí, sí, sí. Fácil. Y a ver si vamos perdiendo peso. Pues nada, María. Muy bien. Dentro de una semana nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Yago, tampoco fue tan estricta la doctora. No te quejes, ¿eh? Oye, además del análisis semana al que traemos aquí en plató, una cámara te acompañará durante la semana para ver cómo llevas la dieta en primera persona. Así es. Samantha Villar hizo 21 días sin comer. Yo hice 21 años comiendo pulpo. Prepararos para sufrir conmigo las consecuencias por la falta de ingesta de calorías en mi cuerpo. Esto sí que va a ser sufrir el silencio y no lo de las hemorroides. Con todos vosotros, homo, a dietos. Semana 1 de privación alimentaria estricta. De no comer una mierda, vaya. De momento todo va bien. No tengo hambre. Ni mucho menos. ¿Será porque he celebrado el inicio de la dieta comiendo unos huevos con bacon y salchichas hace tan solo un minuto? Bah, no creo. Me dirijo como cada día a mi puesto de trabajo en V Televisión. Voy andando. Que no se diga que no colaboro con la dieta. Andando a coger el bus, claro. En mi trayecto paro en un paso de peatones. Mi tranquilidad se ve alterada por el incómodo ruido que realizan unos premolares que mastican como mínimo 500 kilocalorías por minuto. Se trata de un gordo cabrón. Se trata de un tipo de grandes dimensiones. Debo mantenerme lo más alejado posible de la tentación calórica, por lo cual no espero más y cruzo. A pesar de mi exceso de peso, estoy en plena forma y me deslizo a velocidad de verde. Digo, por la calzada. Un coche me pita. Supongo que para saludarme, puesto que soy famoso. Pero no. Se trata del gordo cabrón. Se trata del tipo de antes ingiriendo calorías a la velocidad de la luz. Al llegar a la otra acera, con agilidad felina, me subo un obstáculo imprevisto, pero no puedo evitar chocar con un muro de hormigón. El gordo cabrón. El mismo tipo, tamaño triple XL al cuadrado, devorando calorías al ritmo de Gangnam Style mínimo. Puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que la paranoia se ha apoderado de mí. Las calorías me persiguen en forma de gordo cabrón. En forma de tipo grande, bonachón. Por eso, huyo. Huyo a una velocidad endiablada. Por fin, llego al autobús de empresa. Mi salvación. Siento un gran alivio. Quizás motivado por la flatulencia que acabo de soltar. Sin embargo, el autobús no arranca. Me percato de que el conductor del autobús es el gordo cabrón, el tipo de grandes dimensiones. Y está deglutiendo calorías al ritmo que Bankia consume millones de eires públicos. Huyo despavorido, casi a la velocidad de la luz. Huyo, huyo sin mirar atrás. La falta de azúcares en mi sangre me está provocando un delirium tremens calórico incapaz de soportar. Corro al ritmo de Usain Bolt. Usain Bolt, octogenario, claro. Por fin, llego a mi empresa. La seguridad de mi puesto de trabajo actúa como defensa. Creo que por fin le he dado esquinazo a la paranoia calórica. Mientras entiendo el ordenador, me dispongo a comer mi manzana en una de las cinco comidas diarias que debo realizar. Creo que por hoy estoy a salvo de un nuevo ataque paranoico fruto de la falta de grasas saturadas en mi sangre. O quizá no. ¿Quién sale en la tele? ¿Quién sale en la tele, nene? ¿Quién sale en V Televisión? ¿V de qué? ¿Dices tú? ¿V de qué? ¿V de tu vieja? No, ¿V de tele, nene? ¿Quién va a salir? Este pavo, nene. ¿Quién? Aquí con el lerete. Y seguimos en Vaya V y ahora llegó el momento de repasar toda la actualidad de la semana en apenas 140 caracteres. Sí, querido amigo, querida amiga, 140 caracteres parecen pocos, ¿verdad? Bueno, para Ana Simón 140 es un número muy normal. Es la hora de las cagarrutas informativas, así que que tomen nota todos los tuiteros del mundo. Es la hora de los... ¡Tuitulares! Luis Tosar se queda fuera de los Goya y Javier Bardem fuera de los Oscars. Para compensar la falta de talento, Juan Magán está nominado al Goya a la mejor canción. El Tribunal Constitucional acepta la expresión manda carayos en las demandas laborales. Aprovechando el tirón, se sustituirá el se disuelve la sesión por un marcho que tengo que marchar. Ramón Zin declara como imputado en el caso de la SGAE. El gobierno le pedirá a su banda que se disuelva, que entregue las armas y que pida perdón a las víctimas. El metro de Londres cumple 150 años, la ciudad de la cultura, dos. Por uno pasan 3 millones de personas al día, por la otra 600 mil en dos años, por datos que no sean. Y seguimos en Vaya V en Ube Televisión, primer programa de la temporada y del año. Oye, por cierto, Yago, ¿cómo se presenta tu año? Bien si lo comparas con el de Baltar o Urdangarín. Mal si lo comparas con el de Rodrigo Rato o Amancio Ortega. Y excelente si lo comparas con el de Chávez. Oye, creo que tenemos un guionista antichavista en el programa. Oye, Yago, pues económicamente el año se presenta en principio mejor que el anterior. La prima de riesgo sigue bajando, la confianza en España mejora y... Y seguimos teniendo el mejor presidente para sacarnos de esta crisis. ¿Ah, sí? Sí, Florentino Pérez. ¡A la Madrid! ¡La Liga no está perdida! Pero, ¿qué me estás contando, Clavero? ¿Te crees que vamos a salir de esta? De esta no salimos ya ni de coña. Y si salimos, que sea bailando el hañán style. Yago, aunque tú tienes claro cómo va a ser tu año, el resto de los mortales no. Y por eso recurrimos a una experta en clarividencia y cartomancia. Ay, mi abuelo sí que sabía de cartomancia, ¿eh? Pirisca, tute, tute cabrón, escoba... Decía que hablamos con una clarividente de Vigo que se llama Fini la Mora para que nos anticipase algunas de las cosas que van a pasar este año en España y en Galicia. Solitario. Yo siempre fui más de solitario. Y a las cartas también. ¿Qué va a pasar en este 2013? La gente tiene muchas dudas y muchas curiosidades, por eso hemos salido a la calle para recabar esas preguntas. Y hemos venido a visitar a una clarividente gallega, que es Fini la Mora, que nos va a intentar ayudar para contestar a todas esas preguntas. Soy una persona que trabaja dentro de lo que es el mundo oculto, dentro del mundo de la adivinación. Adivina por mi adicción de la regla menace el talón. Adivinas un poco el futuro, ¿no? Sí. A través de las cartas. Aquí no hay bola de cristal, ¿no? Es que no se necesita. Cuéntanos cómo ves este 2013 globalmente, después de un año 2012 bastante duro. Parece ser que ya hemos entrado en la era del oro, que es una era preciosa, pero no estamos preparados. Hemos vivido basados mucho en la parte material y nos hemos olvidado del principio humano. Aún vamos a tener un año difícil. Quiero que me hables del futuro de dos de los presidentes más importantes para los gallegos. ¿Quién se mantendrá más en el tiempo, Feijo o Rajoy? ¿Cómo les ves el futuro? Vamos a ver, Feijo está en el segundo mandato y lo veo más tiempo. Al presidente no lo veo tanto tiempo. ¿No? No. ¿Feijo irá a Madrid? ¿Lo reclutará Rajoy o se quedará al mando del gobierno gallego? Lo reclute o no, es una persona que tiene vistas. Largo recorrido, ¿le ves? Sí, y posiblemente les alcance. El ministro de Guindos, cuando se retire del gobierno, cuando deje de ser ministro, ¿qué empresa le contratará? ¿Tú me crees? No lo sé. ¿Es igual un banco? Posiblemente un banco. Vamos ya con las preguntas de la gente de la calle, ya verás que son algunas muy curiosas. Vamos con la primera pregunta. A mí lo que me gustaría saber es si el Celta y el Deportivo van a quedar en primera división este año, 2013. Vamos primero por el Deport. Mira, esto indica que ha estado bastante sacrificado. Incluso diríamos que está en este momento como parado, como atrasado. Hay una serie de encadenamientos en esa parte económica que implica que podamos decir que le va a ser muy difícil mantenerse. El cambio del entrenador es muy bueno, pero debió de haber sido antes. Vamos a dejar el Deportivo, que esperemos que no se cumpla tu predicción. Exactamente, pero ya le damos muchísima suerte. Y vamos con el Celta. Que yo sinceramente presiento que se va a mantener, lo vamos a confirmar. Ah, muy bien. Dicho y hecho. ¡Oh! Esta carta es buena, Fini. Con situaciones difíciles aún pasar, posiblemente hay algún partido decisivo que pueda ganar y que eso sea ya el que le dé la seguridad para estar. ¿Se retirará Manolo Galloso del lugar antes de que salga el iPhone X, estando ahora en el iPhone 5? Tendría que ofrecerle algo muy tentador para que él delegara este programa que realmente es un hijo. Sigue manteniendo el trabajo, sigue manteniendo dominio, sigue manteniendo la colaboración en los entornos. Tenemos Galloso para rato, ¿no? Salen sus ideas y sale alegría para él y felicidad. O sea, de momento aquí no hay rotura ninguna. Futuro hay. Con unos cambios, con unos matices, unos cambios guapos. O sea, sí, con unos matices de cambios guapos. O sea, sí, con unos cambios. ¿V de qué? ¿V de qué? ¿V de tu vieja? ¿V Televisión? ¿Quién va a ir? Aquí yo, el tremendo de uno. ¿Qué tengo mis business? ¿Me entiendes? ¿Joder, sí, poniendo la tele? ¡Rontudo! Y seguimos en Vaya V, en V Televisión. ¿Y con qué vamos ahora, Iago? Clavero, ¿hasta cuándo vas a seguir guardando el secreto si todo el mundo lo sabe? Ya parece Rajoy. Tenemos nuevo colaborador en el programa. Eso es. Nos llena de orgullo y satisfacción. Y también de contenidos, porque nosotros dos solos ya no damos para más. Anunciar el fichaje galáctico y estelar de... ¡De José Luis Soltra como compañero de Cañita! ¡Qué nombre que no! ¡Del actor David Perdomo! Así es. Perdomo tendrá una sección semanal en la que sacará a reducir toda su rama de personajes, incluido el mítico S. Coruño. David Perdomo, nuevo colaborador en una sección que se va a llamar Exe Perdomo. Exe Perdomo. Una genialidad. Una genialidad a la altura de la ciudad de la cultura o el cheque bebé de Zapatero. ¡Brutal! Y de un colaborador fijo a otro momento de Cañita Brava y su conexión Cañita. ¿Qué, Yago? ¿Recuperado del especial de las campanadas? Muy recuperado. Tan recuperado como rato después de fichar por Telefónica. Clavero, las campanadas de TV Televisión fueron un éxito rotundo, Yago, que vería Cañita. De hecho, es que nos vio mucha gente. La verdad es que viendo el percal que había es normal. Los más normales éramos nosotros. Bueno, cuéntame, ¿a dónde os fuisteis Cañita y tú esta semana? Una vez pasadas las fiestas y una vez cogidos unos kilos, hicimos lo que todo el mundo debería hacer. Claro, deporte. Ir a comprar ropa porque la que tienes ya no te entra. Cañita y yo nos fuimos de rebajas. Y ¿sabes qué? Nos encontramos a unos cuantos políticos en la sección de liquidación. Entre ellos, a Pachi Vázquez y a Rubalcaba. Buenos días, Yago. Aquí, en el tvrodarroda.e. Años nuevos y felicidad para todos. Confiamos que en el mes de febrero es mejor canero. ¿Saben por qué es mejor en febrero canero? Porque estamos a punto de caer el día 9 los carnavales. Tú lo sabes, Yago, que es así. Yo sé que a ti te gustan mucho los carnavales. No, le gusta a toda la gente, no a mí solo. Y en carnaval se te va de la onda y lo pasas bien. Porque la congrelo y todo, la cachola y todo da sed. Y la gente bebe más. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Ahí está. El cocido está sanadito y entonces... Bebe más. Cargas un poquito. Sí. En carnaval, un día, media hora, 300 euros. Tú por media hora cobras 300 euros. Sí, en carnaval. Que llamen al representante de Cantabria. Número de teléfono, 610-21-71-53. Es el teléfono del representante de Cañita Brava. 610-21-71-53. Dijiste el número dos veces, que eso es muy televisivo, y las dos veces bien. Ahora a ver si dices bien el correo electrónico del programa. Vaya V. Vaya V. Teléfono. No. Para lo que te interesa bien, ¿qué? Calla. Para lo de V. Bien, te va la marcha a ti. Calla. Te voy a ver a ti. ¿Y qué me dices de ese gran momento de las campanadas en V Televisión? ¿Qué te ha dicho la gente sobre las campanadas? Dice, me estaban felicitando por la calle, Cañita, estuviste bien. Nos ha gustado mucho, y dije, sí. Y toda la gente felicitándome por la calle. Subió mucha audiencia y batió el récord, Yago. ¿Sabes cuánto hubo? Dime. Un millón de personas por lo menos, cerca de un millón. ¿Oíste? Y no te ríes, que esto es serio. No, 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 estoy echando cuentas, simplemente. Casi, casi. Lo vio todo Dios, todo el mundo lo vio. Sí, sí. ¿Y si ya no...? Un millón, dijiste. Sí, un millón. Y no lo tomes en coña. No, 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 estoy pensando. Faltó Isabel Católica, donde estaba aquí en Coruña. Está un cuadro también de Isabel, ¿eh? Lo que pasa es que en ese salón que tuvimos no estaban. Pero bueno, están, están. Pero en la Coruña estaban juntos. ¿Pues saben por qué le llaman cascarilla? Porque había un café rico. ¿Qué le llaman? ¿Cascarilleiros sois los coluñeses, no? Sí, porque hay cascarilla rica, que había de antes, que la quitaron. ¿Y qué tiene que ver eso con los reyes católicos? Nada, que estaban los dos juntos, déjate de los reyes católicos. Y toda la gente felicitando y aplaudiendo a Cañita en el Vaz París. Y en el Pebito, en la Gaitera, en la calle del Patronado. Y en el Talibán, Jorge. En la bodega, en la bodega, en la bodega del Talibán. ¿Hay una bodega de un Talibán? Sí, yo le llamo Talibán. Se llama Jorge, pero yo le llamo Talibán. Tú no te das cuenta. No, tú eres talibán. Por donde vienen los tiros. Se metes mucho conmigo, ¿eh? Oye, pero vení en los tiros, no sabes por donde vienen los tiros. No me meto contigo, ya, Guatín. Siempre estamos de broma, nunca de coña. Cambio de entrenador en el deportivo. Vamos por partes. Primero despidámonos de Oltra, que nos está viendo en Valencia. Siempre nos ven él y Chimo Bayo. De Oltra está despedido porque no convenció a nadie. No valía para la primera división, valía para la segunda. Era lo que decía Cañita y no se equivocó. Y Le Doro metió la pata. Y yo te doy a Romea. El entrenador... ¿Cómo se llama? Domingo, presencia. Y tiene un poco de presencia. Pero tiene que ir a mirar al Fabril, ¿eh? Pero no le va a quedar otro remedio que poner cantera coruñesa. No le va a quedar remedio porque ahora ya no pueden hacer jugadores portugueses. Porque ahora lo tiene que dirigir la hacienda todo. Se le acabó la bicoca al presidente. Lo digo como advertencia. Yo creo que este entrenador, de momento, no sabemos. Porque es el primer partido de liga. Donde se sabe son los dos partidos que tiene fuera de casa. De no puntuar en la dos salidas, sería igual que el otro que marchó. Si puntúa, sería superior a la otra. Para la semana, sorpresa atómica. Y en el sino mío me pone el día 11, a las 8 menos cuarto. El viernes, a las 8 menos cuarto, pone el sino. Pero yo en esas cosas no lo creo. Eso sería un milagro. ¿Qué es el sino? El sino pince de agua, pone que habrá una... El sino, vale, el zodiaco. Sí, el zodiaco, pone el día 11, a las 8 menos cuarto, habrá bastante sorpresa. Pero muy preciso es tu horóscopo. El día 11, a las 11 menos cuarto... 8 menos cuarto de la tarde. Que habrá muchas sorpresas. Pero yo no creo. Hoy nos vamos de rebajas. A la calle de Barcelona. A la calle de Barcelona, calle Comercial, por excelencia, en Acoruña. O sea, en el Comercial y de rebaja, además. Donde va a haber gente en el centro comercial de Barcelona. Y donde toda la gente se andará poniendo y conociendo a Cañita Brava. Conexión Cañita Brava. Aquí con Yago, roda, roda, punto e. 50 euros, Cañita, es el presupuesto que tenemos para ti en estas rebajas. Estas rebajas. ¿Qué te hace falta? Colonia. ¿Colonia te hace falta? Mensaje y Colonia. Aftershave. Aftershave y Colonia. Sí. Pero eso en las rebajas no lo vamos a encontrar, Cañita. No, no hay rebajas. Calzado. ¿Quieres unos zapatos? ¿Alguna cosa más? Y unos calcicines. ¿Nada más? Nada más, porque Colonia y eso no están de rebaja. Claro. El pantalón ya lo compraré cuando sea necesario. ¿Tú tienes propósitos de nuevo año? Para el 18 o 20 de enero, porque ya se acabaron las fiestas. ¿Pero te vas a poner a dieta o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y voy a comer menos. Esa es tu dieta. Pero es del 18 o 20. Porque mejor en febrero... ¿En dos días? En febrero, el de la actuación, que van a empezar en febrero en Carrabal, tengo que ir un poco más de lado. Después vuelvo a engordar por culpa del lacón y el otro. Y después de acabar eso, ya desgazo otra vez. Venimos con Cañita de rebajas. Muy bien. Hemos visto que tenéis mucho género en el escaparate de Calzados Yolanda y dijimos, pues a ver, ¿qué quiere Cañita que busca? Sí, vamos a ver. El 39, a ver. Ayudo yo, Cañita. A ver, espera. A ver, encaja el zapato. Bien, 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 sí. Vamos a probar otro. A ver este. Este tiene más clase, ¿eh? A ver. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, bien, ya está. Esto es piel-piel, ¿no? Sí, sí, son de piel. Piel-piel. Que la gente, cuando es piel de verdad, siempre dice piel-piel. En principio ya ha echado una primera visual. Ya sabe el género que tienen aquí en Calzados Yolanda. Sí, muy bien. Vamos a seguir de compras. Muy bien. Veo que te gustan las camisas así un poco coloristas. Yo creo que aquí podemos encontrar camisas en Man of London, ¿eh? Entonces vamos a buscarle una ganga, ¿no? Una ganga. Por ejemplo, una camisa que Cañita es un hombre elegante y... Bueno, pues... Pues vamos a ver qué tenemos. Oye, yo creo que esta te puede servir, ¿eh? Sí. De lo que te has probado, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que le gusta más la camisa por el precio. Es que es una auténtica ganga. ¿19 euros la camisa? No, yo creo que esa a ti te va muy bien, ¿eh? Más moderna, sí. Tú quieres algo moderno. Bueno. Ahora Cañita, en 2013, se nos va a desmadrar. No serás metrosexual. Pero ya hago... Ya hago... Para la semana te voy a dar una sorpresa. Porque yo cuando me pongo guapo es cuando corto el pelo. La camisa, entonces. Después ya vendrá el corte de pelo, después ya vendrá la dieta, pero en principio, primer paso en rebajas del nuevo Cañita. The new Cañita on V Televisión. ¿Televisión? La camisa nos la llevamos, ¿no? Sí, nos la llevamos. Que entra en nuestro presupuesto. Y ahora... 50 euros, ¿eh? Teníamos el presupuesto. Y una exhibición de castañuelas para Sandra. Mira. ¡Ole! ¡Ole! No hacen descuento, ¿eh? Aunque tú toques las castañuelas, no hay descuento. Está muy rebajada, ¿eh? Gracias. Gracias, Sandra. Hasta luego. ¿Ve usted a esta joven? Sí. ¿Ve usted a este joven? Ajá. Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella? Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como él? Oh, sí. Digo, no. No, no. Quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella. Sí, claro, por supuesto. Hombre, tenemos tantas cosas bonitas como él quiera. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Vera, nos vamos a gastar una cantidad indecente de dinero en esta tienda. ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso? Realmente escandaloso. ¿A qué cantidad indecente se refiere? ¿Escandalosa, tal vez? Humillante. Algo realmente escandaloso. Sí, efectivamente. Va bien. Quiero que nos hagan más la pelota. Desde luego. Muy bien, señor. No solo es usted guapo, sino convincente en cuanto ha entrado y comprendido que había que atenderle bien. Hollister, sí, señor. A mí no, a ella. Quiero que nos hagan más la pelota. Más la pelota. Sí, sí, ay, estupendas películas, maravillosas, me encantaron. Y las campanadas de fin de año, apoteósico. Eso no tuvo parangón. A mí no. A él. Hombre. Claro, Cañita, las campanadas, te he visto la televisión. ¿Qué tal todo, Cañita? Te han tratado como un rey, ¿eh? Muy bien. Y me voy a llevar este jasé. ¿Qué te parece, ya? Pues yo creo que te va perfecto, además, con la camisa que teníamos antes. Sale a la perfección con la camisa de raya. ¿Qué te parece? Estupendo. 18 euros. Mira qué precio he ajustado. Y nos sobra dinero. Y aún sobra. Aún nos sobra dinero. Eso da gusto. Porque así siempre da, pues, para tomar un cafecito a media mañana. Pues sí. Que nunca viene mal. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Se va la Julia Roberts de Acoruña. Vale. Venga. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo han ido estas rebajas, Cañita? Muy bien, muy bien. Venga, Cañita, que llueve. Corre. Vamos. Vamos. Hasta la semana que viene. Ahí voy yo, ¿eh? ¿Quién es aquí? ¿Qué manda? El jefe. ¿Entiendes? ¿V de qué? ¿V de televisión? ¿V de tu vieja? ¿V del fotón? ¿V del fotón? Ahora os quedasteis quién soy, ¿no? Yo tengo mis business. Quiero ayudo con los picantes. Y seguimos en V Televisión. Y ahora, Iago, no te enfades, pero vamos a hablar de monólogos en Vaya V. Tranquila, clavero. Ya lo tengo superado y lo he asimilado. Al igual que el dinero no da la felicidad, los monólogos no dan audiencia en televisión. Eso sí, el sexo te da las dos cosas. Hablamos de monólogos porque el actor gallego Carlos Blanco está representando precisamente hasta ahora en el Teatro Colón su nuevo show que se llama A O Vivo de Momento. A O Vivo de Momento podría ser el eslogan de la oposición en Venezuela, pero no. Es el nombre del nuevo show de Carlos Blanco. Carlos Blanco resume e presume da súa trayectoria monologística grabando A O Vivo os seus mellores monólogos que pasas se te equivocas, porque isto queda para sempre. Vale, o que lle pasa a un xogador que chega a unha final e se lesiona. No, pues te jorobas, tío, ¿qué vas a paser? No, en meu caso, levantarme e seguir pa' diante. Estamos xogando sen redes, esto é así. Grabación dos teus mellores monólogos. ¿Por qué seguiches facendo os malos, entón? Porque todo mundo ten voces mellores, o de malo dilo ti con moi mala intención, pero eu non xulguei a túa entradinha e podíatelo feito. Certo, certo. Entón, eu creo que espero non ten os malos, pero ainda sí, seguro que al xonteño malo o al xe non lle justará, iso é inevitable. ¿Qué diferencia a un monólogo mellor ou voo doutro que non o é? Porque ti dicías, nos, pois iso, que tens monólogos voos mellores. Eu non tenho raseiro pra eso, é o que conecta coa xente. Sabes, eu creo, o que eu tenho de diferente, se mudo a pregunta un pouco e me permites, é que é un improviso, é que hoxe aquí, vou falar de hoxe, de hoxe, que o deportivo está en os acreedores, aí xa, entendes, que, que sei, que vai estar vivitivo a entonte, ou, bueno, o que se me ocurra. O do día de hoxe, esa é a diferencia con outros monólogistas, que con todos os aspectos, o digo, chegan aquí e falan, pois non a caixa de galletas coetara. E o fan estupendamente, a xente un canta, e nada que decir ao respecto. Carlos Blanco grava os seus mellores monólogos aquí no Teatro Colón, vai no facer en galego e en castelán, isto é o que en Galicia bilingüe e a Xunta chaman bilingüismo armónico. No, creo que ven diferente. Eso é o bilingüismo pailán, o que pasa é que eles chaman de armónico, pero de pailán. Non, este bilingüismo real, eu manexo os dous idiomas, estou orgullosísimo de ser galego falante. O problema é xente que fala de bilingüismo, pero eso lo usa un, é dicir, Galicia bilingüe. Carlos, pois, non sei, dime que hora é. Pois sei, a ver se tesora, que hora é. Sete menos vinte. Sete menos vinte. Coño, coño, neno. A ver. É un regalo dos meus amigos, ademais. Reloxo fermoso, sete menos vinte. Bueno, pois, como supoño que ti estás a piques de comezar, nos tamén temos que comezar con outras cousas, marcharmos a facer outras cousas. E como ademais isto vai quedar gravado, pois casi que o deixamos aquí, o mellor é que despois a xente o vexe. Prestaba che a bici, pero teño que usar despois. Ah, pois, non era mala idea, marchar a bici, eh. É bueno usar despois no espectáculo. Carlos, pois, moita merda, non? Como se adete a dicir? Si, eso, desde os tempos de Shakespeare falas en eso. Chao. Chao, chao. Chao, neno. Les pedimos el programa de hoy, primer programa de la nueva temporada. No os olvidéis que la semana que viene estrenamos la sección F Perdomo. Así es, como diría Nacho Vidal, esto es solo el principio. Recordad que estamos los sábados y los domingos por la noche. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Un momento viaja en de años.